Bien, pues le llegó el turno a Rea, Rea de la Blanca Vía o Rea de Zorolun como se la conoce dentro del juego. Rea de la Blanca Vía porque pertenece a la iglesia de la Blanca Vía, de la que hablaremos en un momento, y Rea de Zorolun porque también pertenece a la tierra de Zorolun. De hecho, Rea pertenece a una familia de muy alta cuna, de muy alta estirpe o muy reconocida en esa misma tierra de Zorolun. Así pues, con todo esto de base, vamos a empezar hablando de la Blanca Vía o de la iglesia de la Blanca Vía para conocer mucho más el porqué de la historia de Rea, el porqué de cómo la conocemos y de su triste desenlace. Rea pertenece a la Blanca Vía. La Blanca Vía, como ya sabéis, es una iglesia fundada por las deidades, que pretendía adoctrinar al hombre como tal. Es decir, ya sabéis, esta dualidad que hay entre deidad y hombre, esta guerra entre la luz y la oscuridad, como ya sabemos. Pues bien, no sabemos muy bien cuándo surgió la Blanca Vía, cuándo surgió la iglesia como tal. Lo que sí sabemos es quién la creó, el Padre Lloyd, tío de Wing. No sabemos muy bien tampoco quién era este Padre Lloyd, cómo se manejaba, qué pretensiones tenía. Más o menos por cómo se rige la Blanca Vía o la iglesia de la Blanca Vía, podemos hacernos una idea. Pero es que dentro del juego, ni Dark Souls 1, ni Dark Souls 2, ni Dark Souls 3, tenemos nada factible, nada que podamos realmente sustentar en una teoría. Nada, ciertas monedas, poco más. Así pues, dejando con lo que sabemos, lo que también conocemos es que esta Blanca Vía sí que actuaba a modo de adoctrinar al hombre. Es decir, poner del bando de la deidad a estos hombres que, obviamente, iban ligados a la oscuridad. Podían ser una amenaza futura. Así que las intenciones eran buenas para con las deidades. A cambio de que el hombre sirviese a la Blanca Vía, la Blanca Vía les dejaba utilizar los milagros. Les enseñaba milagros y se los dejaba utilizar. Es decir, que se formaban clérigos. Este hombre que podía o tenía permiso para utilizar milagros. Podía ser un buen trato. El problema aquí es que la Blanca Vía también actuaba contra la marca oscura, contra la señal oscura. En principio, con una buena intención, digámoslo así. El hombre estaba siendo afectado por esta señal oscura. Se convertía en no muerto, lo que no era bueno para él mismo. Por lo que la Blanca Vía actuó a modo de inquisición contra él mismo. Perseguía a los no muertos o a los marcados por la señal oscura y los mataba. Junto con esto, tenía un segundo beneficio. De esos huesos, cuando mataban a los no muertos, creaban las pequeñas hogueras que vinculaban a su vez con la llama primigenia, lo que la mantenía viva más tiempo. Así pues, por todos los lados salían ganando, al fin y al cabo. El problema aquí viene de ponerse la situación de que efectivamente nosotros conocemos a los no muertos dentro del juego que parecen zombies realmente. Ya no tienen cordura ninguna. Atacan sin cesar y nada más que eso. Pero hay que recordar que la Blanca Vía iba atrás todos los marcados con la señal oscura. Aunque estuviesen cuerdos, aunque estuviesen recién marcados por esa señal. Lo que ya empezaba a no ser tan buena idea. O por lo menos habría familias que empezarían a sufrir la persecución de alguno de sus miembros que se vieron sin comerlo ni beberlo marcado por esa señal. Y es que la iglesia realmente actuaba con total contundencia y sin ningún miramiento. Si eras marcado por la señal, ibas a ser perseguido y obviamente dado por muerto. En este punto entendemos un poco más el motivo por el cual pasa lo que pasa con Rhea. Es decir, con la historia de la personajilla que realmente es la protagonista de este vídeo. ¿Qué pasa entonces cuando la Blanca Vía que está persiguiendo a los no muertos o aquellos marcados por la señal? Se encuentra con que uno de sus miembros, uno de sus clérigos o cualquier miembro de la forma es marcado también por esa señal. Recordamos que la señal oscura se iba marcando aleatoriamente. Le podía tocar a cualquiera. Así pues, un propio clérigo podía ser marcado con esta señal. ¿Qué ocurría entonces? La Blanca Vía tenía un gran plan de actuación. Como siempre, iba a salir ganando sí o sí. Para estos clérigos o miembros de la Blanca Vía que eran marcados, se les enviaba a intentar conseguir el llamado Rito del Avivado. Un rito que realmente era una leyenda. No se sabía si era cierta o no. Pero se contaba que este rito era capaz de avivar esas pequeñas hogueras mucho más de su límite. Lo que le beneficiaría mucho más a la iglesia. Aunque tristemente, ninguno de los enviados de la Blanca Vía había vuelto con ese rito. Por lo que seguía manteniéndose como una leyenda. Como algo que podía ser verdad o podía no serlo. Así pues, Rhea es marcada con esta señal oscura. Rhea era una perteneciente a esta iglesia de la Blanca Vía. Una clériga, por así llamarla. Al ser marcada, es obligada, como no, a ir a por este rito. La iglesia, como digo, salía ganando de igual forma. Por un lado, si en un momento se conseguía ese rito y se volvía con él, la iglesia adquiría ese conocimiento. Mejoraría las hogueras, es decir, mejoraría su causa. Pero si, por otro lado, aquel o aquella al que enviaban a por el rito no conseguía volver, es decir, moría en el camino. Sin problema, un no muerto menos o un hueco menos de los que preocuparse. Dado que, al fin y al cabo, aquel al que enviaban estaba marcado por la señal. Su destino ya estaba echado. Entonces, es en este punto donde entra Rhea de Sorolun en escena. Rhea era una clériga dentro de la iglesia de la Blanca Vía. Y una clériga de alto estatus, porque su familia era de alto estatus, de alta cuna, como hemos dicho al principio. Así pues, Rhea contrae esta señal oscura, contrae la maldición de los no muertos. Y es obligada a intentar buscar el rito del avivado. Como veis, la iglesia aquí no hacía distinciones por rango o por estatus social. Si ha sido marcada, tienes la obligación de ir a las catacumbas a conseguir este rito del avivado. Eso sí, el único beneficio que tuvo Rhea, al pertenecer a una familia de alta cuna, es el de que contó con dos guardaespaldas. Nico y Vince, aquellos que también conocemos dentro del Santuario Lace de Fuego. Nico y Vince eran dos clérigos, de los cuales también estaban marcados por la señal oscura. Y esto lo descubriremos cuando lleguemos nosotros, como no muertos elegidos, a la zona de las catacumbas. Donde nos encontramos con Rhea, con Nico y con Vince. Pero aquí entra en escena un tercer personaje. Petrus, Petrus de Sorolun. Cuando Rhea es invitada amablemente a abandonar la iglesia para encaminarse a las catacumbas, tiene que llegar a la zona de Lordran. Tiene que llegar a donde nosotros la conocemos, en el Santuario del Lace. Allí se encontraría con Petrus. Petrus también viene de Sorolun. Petrus también es otro clérigo. Pero este clérigo no está marcado con la señal oscura. Él simplemente se halla allí para recibir a Rhea y a sus dos acompañantes y encaminarlos hacia las catacumbas. Sirviendo también como guardaespaldas. Digamos que este era otro beneficio que tenía Rhea por pertenecer a la familia que pertenecía. Pero aquí es donde Petrus tiene cierta envidia. Porque efectivamente, Rhea tiene ciertos beneficios que no tiene el resto de miembros de la iglesia de la Blanca Vía. O puede que porque pertenezca a una familia de alta cuna, Petrus quisiese también tener ese estatus y no pudiese tenerlo. Pero sea como fuere, al final lo que vemos es el desenlace de esa historia. Rhea parte con Nico, Vince y Petrus hacia las catacumbas. Allí es donde se halla el rito del avivado al fin y al cabo. Pero llegado el momento, Rhea es abandonada por Petrus y traicionada por Paches. Ya sabéis que Paches al final nos tira a ese hueco justo donde se halla Rhea. En este momento es donde Nico y Vince mueren. Mueren y se transforman en huecos. ¿Cómo nosotros no nos encontramos cuando llegamos como no muerto elegido a las catacumbas? Por eso se hallan así y por eso nos atacan. Ojo, no es que Nico y Vince se hagan malos de repente o nos estén atacando porque quieran defender a Rhea. Sino simplemente porque ya están en ese modo hueco. Y sí, lo que estáis pensando. Si en ese momento Nico o Vince se encuentran con Rhea que se haya, digamoslo así, medio escondida en aquella zona. Seguramente la hubiesen atacado y la hubiesen matado. En este momento es cuando nuestro no muerto elegido llega y la rescata. Mata a Nico y Vince y la devuelve de nuevo al santuario del enlace de fuego. Donde como vemos Rhea está rezando en el altar. Un altar dedicado también a la Blanca Vía o a las deidades al fin y al cabo. O sea que el efecto, digamos, es el mismo. Dicho esto, Rhea nos agradecerá infinitamente. Incluso nos enseñará ciertos milagros a modo de agradecimiento, de compensación. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Petrus vuelve de nuevo al santuario del enlace. Y se hace un poco el loco cuando le hablamos. Simplemente nos dice que ha perdido a su señora. ¡Qué pena! Y ya está, lo deja estar así. Sabemos sus verdaderas intenciones. Sabemos lo que él está pensando. Así pues, si dejamos a Petrus vivo. Subirá eventualmente a la zona donde Rhea está rezándole a la estatua de la deidad. Y la matará. Eso es lo que le hace la envidia a Petrus. ¿Pero qué ocurre si nosotros nos adelantamos y matamos a Petrus? ¿Que Rhea sobrevivirá? Pero en ese momento es donde Rhea de nuevo también se trasladará. ¿A dónde? A los archivos del duque. Allí nos encontraremos con Rhea. Pero Rhea estará ya también en modo hueco. Lo importante aquí no es pensar cómo se ha transformado en modo hueco. Rhea, es decir, habría muerto en el camino. Y la señal oscura habría hecho el resto. Sino cómo termina al final Rhea en esos archivos. ¿Por qué? Pues, como ya sabéis, hay un canalizador en esa zona de la parroquia de los no muertos. Que de hecho está vigilando perfectamente toda la zona inferior. Sabemos también que Rhea conoce el arte de los milagros. Así que es un arte que a Seth le interesa. Recordamos que a Seth le interesa todo el conocimiento. Ya sea mágico o milagroso. Por ello secuestra a Daz de Olásil. A Anochecer de Olásil. Recordadlo también. Así que con todo esto, Rhea es llevada a esta cárcel o prisión. Llamada también Archivos del Duque. Allí seguramente es donde moriría en alguna celda. Y se convertiría en hueca. Cuando nuestro no muerto elegido llega a los Archivos del Duque. Se la encuentra en este estado. Y por eso Rhea nos ataca. Al igual que Nico y Vince. De la misma forma, ya ha perdido su raciocinio. Nos ataca porque quiere conseguir nuestras almas y nuestra humanidad. Esta sería entonces la historia de Rhea de Zorulun. Y sí, sé que muchos estaréis pensando. Que no he mencionado para nada al paladín Leroy. Este primer caballero de la Blanca Vía que fue enviado a las catacumbas. Pero es que esa historia es tal que esa. Leroy es el paladín que nos invade. En la zona de las catacumbas efectivamente. Y que después encontramos su set. En la zona donde combatimos contra Nito. El primer muerto. ¿Y qué quiere decir todo esto? Leroy fue el primer. El primer miembro de la Blanca Vía. Que contrajo la maldición. Y fue enviado a por este rito del avivado. Como fue el primer caballero. La iglesia. Digamos que lo equipó. Con los mejores recursos que tenía. La mejor armadura. La armadura de paladín. El mejor arma. El grand. Y el mejor escudo. En el sanctux. Todo eso. Previsto para intentar hacerle frente a los peligros. Que tendría que soportar Leroy. Cuando llegase a las catacumbas. Pero ni aún así. Con el gran entrenamiento que tenía Leroy. Y la equipación tan buena. Pudo hacerle frente a esos peligros. Y acabó muriendo. Ya que encontramos su sed. En la zona donde combatimos contra Nito. Esto. Fue digamos un golpe bajo para la iglesia. Y a su vez. Se dio cuenta de que todo aquel enviado a las catacumbas. No volvería. No regresaría. Y si llegase a regresar. Regresaría con el rito del avivado. O sea que sería una buena noticia al fin y al cabo. Digámoslo así. La iglesia hizo de las catacumbas su propio vertedero de no muertos al fin y al cabo. Allí enviaría a todo aquello que ya no quería tener en sus filas. Así pues. Llegaríamos entonces al final de este vídeo. Espero entonces que os haya gustado. Y nos vemos en próximos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video